de la tragedia en Valencia y los municipios de la provincia. Hoy seguimos contándoles desde este programa, desde el sitio de la Valencia, toda la actualidad que se ha producido en esta jornada. Además, vamos a ver cómo están trabajando los bomberos, protección civil. Hablaremos también con los psicólogos que se han volcado ya con las víctimas en los diferentes municipios afectados y nos acercaremos hasta Sot de Chera, uno de los municipios también arrasados por la Dana, pero quizás se le ha dado poca visibilidad. Arrancamos. Esto es Agora Especial, Dana. Se suman dos nuevas víctimas mortales a la tragedia causada por la Dana en la provincia de Valencia. En esta ocasión se trata de un niño de unos 5 años y su padre, que se han encontrado en el término municipal de Chiva. Los efectivos de la Guardia Civil tratan ahora de recuperar el cuerpo de la madre, que continúa desaparecida. Al parecer, los cuerpos llegaron arrastrados por el agua hasta este punto de la barranquera. Balance de la agricultura valenciana, la peor dana del siglo, ha causado pérdidas superiores a 1.000 millones de euros en el sector valenciano. Son cifras de la Asociación Valenciana de Agricultores. Los daños en cultivos agrícolas ascienden a 278 millones, siendo los más afectados títricos, caquis, hortalizas y los aguacates. Continúan las labores del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia en los principales municipios arrasados por la dana. Los efectivos continúan realizando achiques, búsquedas y revisión de edificios, entre otros muchos servicios. Y en la parte educativa, hoy hemos sabido que la Universidad de Valencia y el Politécnico adaptarán la docencia online hasta el 5 de diciembre, todo por las consecuencias de la dana. La decisión se ha tomado de manera conjunta para garantizar la continuidad académica de la comunidad y minimizando así la movilidad de vehículos particulares. Arrancamos y nos vamos hasta la localidad de Moncada. Allí está Martín Pérez, es el presidente de Protección Civil de la Comunidad Valenciana. Martín, buenas tardes. Buenas noches. Buenas, buenas. Hola, buenas tardes. Martín es concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncada y acoge desde la semana pasada, cuéntenos, a centenares de voluntarios de protección civil que han llegado de toda España, ¿no Martín? Sí, sí, así es. Así es. Nosotros desde el martes pasado, cuando nuestra comarca La Horta Nor, por fortuna, no fue afectada por la dana, nos pusimos a disposición de los compañeros de las poblaciones del Horta Sur. Y ante la catástrofe que ya vimos en situ, me puse en contacto con el presidente de la Asociación Nacional, compañero Arturo, que está en ZC, para movilizar medios de toda España. En un principio, pues bueno, con el tema de la movilización de los medios, vimos que resultaba más sencillo que la alcaldesa Moncada, que se puso a disposición de todo, hiciera una solicitud propia desde el Ayuntamiento a todos los ayuntamientos de España que tuvieran agrupación de voluntarios. Y el fin de semana logramos movilizar casi 400 compañeros de toda España que estuvieron aquí en el centro logístico y estuvieron trabajando. Ese centro logístico ha cambiado ubicación y seguimos activados. Y a fecha de hoy, esta tarde, vamos a activar otro centro logístico, también en Moncada, porque prevemos que en este fin de semana vengan 400 compañeros y compañeras de toda España. ¿Cómo están siendo estas labores de coordinación entre todos los voluntarios, Martín? Pues la verdad de que siempre nosotros hemos dicho que aunque somos voluntarios, somos profesionales no remunerados. Porque nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestro oficio y no comemos de esto. Pero estamos muy organizados, muy planificados. Hemos trabajado en emergencias en otras ocasiones, evidentemente no de esta magnitud. Pero sí que es cierto de que tenemos grupos operativos, grupos logísticos, grupos que están en el PMA en coordinación con los compañeros profesionales. Y se está trabajando muy coordinadamente en todas las zonas afectadas. Coordinados entre ellos, entre todos los miembros de protección civil y coordinación también con otras fuerzas de seguridad, con el Ejército, con Policía Nacional. ¿Cómo está siendo esta parte? Pues la verdad de que los primeros días, pues es cierto, pues de que estábamos muy solos, muy solos. Pero hoy en día hay efectivos de toda España, del Ejército, policía local de todas las comunidades, bomberos de todas las comunidades. Y la coordinación es unida que yo siempre digo. Somos un único equipo. Si hay que sacar coches, sacamos coches. Da igual lo uniforme en el que estemos. Si hay que baldear, si hay que sacar agua. O sea, que la verdad es que la coordinación está siendo ahora mismo a fecha de hoy, hace unos días. O sea, un éxito. Éxito de coordinación en las últimas horas. Se están centrando en las labores, en achiques, búsqueda todavía de víctimas, revisión de edificios. ¿Cuál es ahora mismo el principal objetivo? A ver, lo principal, esto ha ido por fases. Una primera fase, cuando pasó lo que es la tragedia, era la localización de las víctimas. La segunda fase, en la que estamos ya prácticamente acabando, era achicar todos los garajes. Y ahora lo que se está haciendo es ayudando a todas las familias, evidentemente, a sacar todos los trastos que tienen inservibles, retirada de vehículos y asistencia a la población. Tenemos también servicios logísticos de ayudar y llevarles comida in situ. Porque sí que es cierto que están llegando decenas y decenas de trailers que se están acumulando en centros logísticos, pero hay que planificar que lleguen a la calle. Y para eso tenemos también grupos de voluntarios con grupos voluntarios de las poblaciones a los cuales acompañamos en convoy y se llevan lo que es los víveres a las calles, donde la gente lo está necesitando. Martín, en este drama que estamos viviendo desde que se desatara la dana, son todo malas noticias, pero afortunadamente protagonizasteis una de las noticias más destacadas. Se hizo de hecho viral en redes cuando voluntarios de protección, además creo que también estabas presente, confirmamos este dato, rescatasteis a una persona viva tres días después. ¿Cómo fue esto? Sí, pues la verdad que bueno, pues la suerte también existe dentro de estas tres gracias. Y nos tocó a noto cómo podía haber tocado a otros compañeros, porque las labores de ese escombro sí que es cierto de que a la montaña de coches, cuando se hicieron las revisiones de los vehículos, era imposible mirar abajo, ¿sabes? Y bueno, pues fue así. Fue una casualidad de que nos encontrábamos equipos no solo de protección civil y de otros municipios, de Benetúcer, compañeros de Tudela y bomberos de, me acuerdo que estábamos por ahí con los bomberos de la Comunidad de Madrid y fue así, o sea, una llamada de auxilio en la cual pues se pudo localizar una persona con vida. En Benetúcer fue en concreto, ¿no, Martín? Sí, sí, Benetúcer al Fafá, sí. En la colindación de Benetúcer al Fafá, donde está el puente que une las dos poblaciones. Bueno, pues una buena noticia dentro de la tragedia. Martín Pérez es el presidente de Protección Civil Comunidad Valenciana, un dispositivo importantísimo desde que se desatara la dana. Continúan sumándose a este dispositivo de llegados de toda España, como decía. ¿Trasladáis ahora la base operativa, creo que, a la ciudad de la pilota de Moncada? Sí, así es. Movemos, ahora mismo estamos en el antiguo matadero Moncada, en lo que es el archivo municipal. Ahí mantenemos el centro logístico, donde pernotan algunos compañeros que están con las cocinas, cenamos ahí, desayunamos. Pero lo que va a ser la prenotación del centro logístico en la ciudad de la pelota, que está sin estrenar, pues la Generalitat, a través del Ayuntamiento de Moncada, nos ha cedido las instalaciones y estaremos todos allí. Muy bien, pues gracias, Martín Pérez. Enhorabuena por esa labor que estáis realizando. Seguiremos en contacto con este dispositivo. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros seguimos datos de última hora, se lo contábamos al principio. Dos nuevas víctimas mortales se suman a la tragedia por la dana en la provincia de Valencia. Manu Seguín, buenas noches. Datos que conocíamos a lo largo de esta jornada. Buenas noches, Silvia. Así es. Continúa la búsqueda de desaparecidos y lo hace con esa mala noticia en las últimas horas. La aparición de estos dos fallecidos, un niño de cinco años y su padre. Continúan las búsquedas de la madre también desaparecida en estos momentos. Y es que durante las últimas horas las búsquedas han centrado especialmente en esas zonas inundadas paralelas a la A3, también a los barrancos de Loriguilla, Chiva y la zona de Torrent y muy especialmente en la Albufera y en las zonas de la playa y el mar. Porque se teme que gran cantidad de esos 89 desaparecidos, cifra oficial que conocíamos hace dos días, se encuentren fallecidos y los cuerpos se encuentren ya también en el mar o en las zonas donde el agua empezaba a desembarcar. Esa jornada del pasado martes, pasado miércoles. Continúa esta búsqueda, como decimos, la última noticia, la aparición de esos dos cuerpos. Un hijo de cinco años, un niño de cinco años en Loriguilla y su padre que apareció esta misma mañana. La búsqueda de los aparecidos se hace intensamente. Escuchamos cómo se lleva a cabo esta búsqueda durante los últimos días. Los servicios de emergencia continúan por tierra, mar y aire en la búsqueda de desaparecidos a causa de la dana en la provincia de Valencia. Los trabajos se centran en la zona del río Magro, la Rambla del Pollo, la desembocadura del río Turia y la Albufera. Operativos que se han intensificado también en la línea costera que va desde la desembocadura del río Turia hasta la desembocadura del río Júcar. Allí los equipos trabajan prácticamente las 24 horas del día. Así lo explica Luis Arrieta, teniente de la Guardia Civil. Estamos poniendo todos nuestros medios disponibles en esas búsquedas próximas a la costa, que se dificulta bastante por, como he dicho, todo el material vegetal que hay en la franja costera y así seguiremos hasta que sea necesario. Según el último balance oficial, hay 211 fallecidos y 93 casos activos por denuncias de desaparición. La morgue de la Ciudad de la Justicia de Valencia ha recibido 199 cuerpos y a todos ellos se les ha realizado la autopsia. 145 de ellos ya están identificados, pero todavía quedan 54 cuerpos sin identificar. La cifra de desaparecidos puede disminuir o aumentar en función de las identificaciones aún pendientes, de que se produzcan nuevas denuncias o de que se localicen personas con vida. Pues ahí está, esa es la última hora respecto de los desaparecidos y de esas cifras de fallecidos que pasan por la Ciudad de la Justicia, Silvia. Cifras que van cambiando en las últimas horas en función de esos nuevos hallazgos. Así es, nos vamos ahora hasta Paiporta. Allí nos atiende Juan Carlos Escudero. Es oficial del Consorcio de Bomberos de Valencia, está en este punto, al mando en la zona de Paiporta. Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas ahora mismo en uno de los municipios más afectados y arrasados por la dana, Juan Carlos? Bien, bueno, una vez pasada ya la estaría más urgente, que era ayuda y rescate de personas, evidentemente, nos centramos en rescate de víctimas y, bueno, al final vuelta a la normalidad que implicaría limpieza de calles, de achiques, eliminación de fangos, limpieza de alcantarillas y, por supuesto, reposición de servicios básicos completamente, que eso llevará ya más tiempo. Achiques, búsquedas, revisión de edificios, ese ahora el objetivo en estas horas. ¿Cómo está siendo la coordinación, Juan Carlos, con todos los miembros del Consorcio de Bomberos de Valencia y también de los que se han sumado, llegados de todas partes de España? Sí, efectivamente. Aquí, por ejemplo, en el sector donde estamos, en la zona de Ikea, Alzafar, pues es uno de los más grandes. Aquí tenemos más de mil personas. Es complicada la coordinación. Son cuerpos de bomberos de toda España. Tenemos voluntarios, tenemos varias ONGs, por supuesto, gente ofreciendo maquinaria de todos los sitios. Tratamos de tener organizada, controlada por el tema de seguridad, todo ese personal. Y, por supuesto, que con las necesidades que hay en la población, que no les falte faena. Y eso es lo más complicado para nosotros. El asignar un contingente de 10, 15, 50 personas, en algunos casos, a una zona determinada y darles trabajo real. Que no vengan aquí a no hacer nada porque realmente hay mucha faena. Muchas veces se nos para el trabajo por falta de maquinaria, de infraestructura, de logística, pero tratamos de que vaya todo rodado. Importantísimo que no falte trabajo porque lo necesita. Ayer, precisamente, hablábamos con la alcaldesa de Paiporta y se quejaba de eso, de que todavía en el municipio siga habiendo barro, sigue haciendo zonas de agua, garajes inundados. Juan Carlos, ¿esta es la situación? ¿Hasta cuándo? Bueno, no me gustaría dar… Quiero decir, no soy demasiado optimista en cuanto al tiempo. Lo importante ahora es tratar de recuperar desaparecidos y, ya digo, un poco de vuelta a la normalidad. Llegar completamente a como se estaba antes de la DANA va a ser largo y costoso. Y, al final, de lo que se están quejando, efectivamente, pues que le interfiera en su día a día, de las calles con enseres, de las calles llenas de barro, pues eso poco a poco se van habilitando los viales. Desde luego, teniendo una prioridad en cuanto a la urgencia, los más principales, para que haya tránsito de vehículos y maquinaria, pues se van limpiando y poco a poco se irán limpiando vía secundaria, vía especiaria, hasta tener todo limpio. Tener en cuenta que eso implica puntos de recogida, de acopio de restos, o sea que recogida de barro también, porque si no el barro lo sacas de un sitio y lo metes en otro, con lo cual estás colmatando todo. Eso requiere cierta logística, infraestructura y requiere tiempo. Está claro. Juan Carlos, usted se quejaba al principio de esa falta de maquinaria, ¿no? ¿Está llegando esa maquinaria por parte del Ejército para ayudar a todas estas labores? Vamos a ver. Maquinaria en la zona tenemos un montón. El problema es la distribución, el problema es la urgencia con que se necesitan unos sitios respecto de otros. Nos piden grúas, nos piden máquinas ligeras, máquinas pesadas, pero no siempre está a nuestra disposición. Nosotros decimos que llegará. Llegará y en cuanto llega nosotros lo mandamos a la zona. Ya digo, como os comentaba, primero lo más urgente y luego poco a poco se va solucionando. Yo entiendo que la población, los alcaldes, pues que miden por su pueblo, evidentemente. Yo me he pateado también la zona más devastada, digamos, de la dana. Y, por cierto, quiero felicitar a toda la gente que viene aquí, voluntarios, que están haciendo un esfuerzo. Se están poniendo en la piel de todos los afectados y su labor física y psicológicamente es súper importante de cara a la población. Pasan los días, sale el cansancio, el cansancio físico, el cansancio psicológico, como usted está explicando, también para los miembros efectivos de emergencias, me imagino. Sí, efectivamente. Bueno, llevamos una semana, yo hablo de semanas, por no decir meses, lo que se va a tardar en recuperar la normalidad. Entonces, es mucho tiempo el que nos vamos a tirar aquí. La gente, por supuesto, afectada, eso, por supuesto, que siempre lo está pasando. Pero los medios de emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, bueno, todo el mundo interviniente, pues también todo esto pasa factura a nivel físico, el cansancio, las noches no dormidas. Lo estaba comentando con un compañero, aquí acabas tarde, te vas a casa, no duermes o duermes mal, porque toda la carga de trabajo, todo el estrés, te levantas pronto, vete al día siguiente. A todo esto nosotros tenemos nuestro operativo en marcha normal, porque las guardias en el consorcio de Valencia, en la provincia de Valencia, siguen con normalidad y el resto de gente que no está de guardia, pues estamos aquí trabajando. Con lo cual, vamos un poco, pues eso, de estrés se ha acumulado y, bueno, tenemos, es cierto que tenemos un gabinete psicológico para mitigar un poquito toda esta carga mental también que tenemos. Aunque ya digo que es una minucia comparado con lo que está pasando la gente o ha pasado. Totalmente de acuerdo. Juan Carlos Escudero, oficial del Consorcio de Bomberos de Valencia, gracias por asomarse a esta ventana. Le dejamos que siga en ese punto de mando con esas labores de coordinación tan importantes que se están haciendo en concreto ahora mismo en Paiporta. Seguiremos de cerca sus actuaciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros por visibilizar el asunto. Pues la parte del Consorcio de Bomberos de Valencia también importantísima. Hoy hemos estado también con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Ha hablado sobre un servicio municipal de ayuda a domicilio que se va a reforzar en las zonas que corresponden a Valencia, que son las pedanías, entre ellas La Torre, Castellar, Fonde Alcedo. Se le va a reforzar con la ayuda de 60 universitarios. Así lo contaba. Bueno, en primer lugar, decir que hoy hemos llegado a La Torre, que hemos venido con un grupo de unos 60 alumnos. Hemos hecho un convenio de colaboración con la Universidad Católica de Valencia. Estos 60 alumnos son, entre alumnos, tutores, profesores, especialistas en el área de trabajo social, enfermería, sanitarios. Lo que hemos hecho con ellos es un convenio para que ahora, a través de la empresa que nos lleva la ayuda a domicilio, tengan un registro de viviendas donde viven las personas mayores, vayan vivienda por vivienda, analizando su situación, estando con ellos, revisando que la medicación no está caducada, revisando que las condiciones son óptimas, llevándoles la merienda, la comida. Es una labor de acompañamiento, pero también de supervisión, de que todo está bien. Y está orientado a las personas mayores. Hemos empezado en La Torre hoy, pero vamos a seguir en Castellar y vamos a seguir en Fuerte Alcedo. El objetivo es canalizar todo ese voluntariado espectacular de la gente de la universidad, hacia las labores, sobre todo en este momento de acompañamiento, sanitarias, de asistencia social, que precisamos. Y nosotros ya estamos trabajando con convenios de colaboración como este, para intentar dar el mejor servicio posible a todas las personas que en este momento necesitan esa asistencia. Por otro lado, también en la Junta de Gobierno local de mañana, viernes, vamos a aprobar ya la primera modificación de crédito. Serán 5 millones de euros de este presupuesto 2024 para todas las urgencias que van surgiendo de esta catástrofe. Un millón de euros, más de un millón de euros para el área social y el resto para limpieza, para mejora, para todo lo que nos está surgiendo, para dar respuesta inmediata a los problemas que están encontrando las personas de las pedanías afectadas de Valencia. Es la solución también de ese apoyo a los mayores por parte del Ayuntamiento de Valencia, la parte psicológica importantísima. Manu Seguín hasta nos lo comentaba también, este portavoz del Consorcio Provincial de Bomberos, apoyo a las víctimas, a los damnificados y también a las fuerzas de seguridad, Manu. Así es, Silvia, porque una parte importante a cuidar ahora también es la salud mental. Mucha gente lo ha perdido, todos los voluntarios están viendo imágenes que pensamos no ver nunca y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentran bajo máxima presión y también teniendo que defender todo eso que está sucediendo. Para analizar cuál es la situación al respecto y, sobre todo, cómo podemos trabajar y cuidarnos al respecto, tenemos con nosotros esta noche a Juan Rodríguez. Él es el portavoz de emergencias del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, estamos viviendo una situación de crisis que está afectando tanto a las personas que han sufrido esa dana, que la han perdido todo, como a los voluntarios, a las Cuerpas y Fuerzas de Seguridad del Estado a nivel psicológico. ¿En qué momento nos encontramos? En cualquier catástrofe hay unas fases que están muy estudiadas, que es la fase de pre-desastre, que en este caso ha sido sin aviso, ha sido demasiado repentina. Después, la etapa de shock, donde se mueven todos los recursos, primero de supervivencia y de rescate y de intervención masiva, que es lo que se ha hecho. Es una etapa donde hay inseguridad y desconcierto, porque es organizar todos unos recursos en tiempo récord y en un espacio. Y estamos entrando en esa fase que estás describiendo y que se estudia en todas las catástrofes de bajada. Una bajada intensa por el cansancio, por todas las circunstancias en las que voluntarios de la propia zona, de los más implicados, son la subpoblación con más riesgo que tienen, porque no pueden desconectar y a veces no quieren o no pueden desconectar. Están en el mismo escenario, desconectan, pero vuelven a tener el mismo entorno, se les altera el sueño, están con dificultades extremas, porque han dado todo durante demasiado tiempo. Es un estrés mantenido. En las personas que están desde los distintos ámbitos profesionales, las fuerzas de seguridad del Estado, todos los equipos médicos, equipos de forenses, bomberos, policías, todos los que han estado ahí en primera línea, con todo ese impacto visual y dando lo mejor de ellos, también ocurre lo mismo. Es un fenómeno que cuando hay un estrés agudo mantenido, la persona se agota, y cuando se agota aparece un cuadro que no es el deseable para poder ayudar de la mejor manera. Entonces, cuidar a quien cuida y cuidar extremamente a quien está en ese sector con mayor necesidad. En este caso, la población más vulnerable creo que es en este momento la que va a mostrar los indicadores más claros de ayuda. Niños que han estado como en un segundo plano, en contextos más protegidos, ahora se va a normalizar. Gente mayor, enfermedades crónicas que están… Ayer hablaba yo con una responsable de la Asociación de Oncología. Estaban muy preocupados por la atención, que estaban por las necesidades de atención no cubiertas en personas que tienen una doble lucha, lucha contra su enfermedad y la lucha con un entorno muy adverso. Creo que este es el momento donde más sí tienen que implementar los servicios de apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, apoyo de prevención de la salud, porque es en este momento de inflexión donde hemos de echar ese pulso más silencioso, probablemente sin tanta estridencia, pero de enorme trascendencia para evitar cuadros de estrés postraumático, que de condiciones normales solo afecta a un 30% de la población, pero en estas circunstancias, si no se hacen bien las cosas, pues podemos cambiar las estadísticas y no sería lo más deseable. Juan, nos lo decías, estamos en ese punto de inflexión, abandonamos ese primer shock, han pasado nueve días. ¿Cómo puede afectar a esa mejoría o a esta forma de trabajar el hecho de lo que se está denunciando constantemente y es de que no se ve esa mejoría en lo que nos rodea? Las calles siguen teniendo barro, los negocios siguen llenos de esos enseres que no se terminan de sacar, la limpieza no llega. Todo esto alarga ese proceso, alarga ese shock, nos lleva más a entrar en un pozo de un trabajo que ha sido ingente y del que no se están viendo los frutos como sería deseable. Mira, es cierto que cuando hay un estrés intenso y prolongado, por todas las circunstancias que hay, porque no es como un acontecimiento que aparece una catástrofe, pero como de mucho impacto, pero de duración limitada. Esta se está dilatando por todas las circunstancias que hay, más en el tiempo de lo deseable, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque es cierto que los cuadros de agotamiento, los cuadros donde la persona se debilita, hasta los propios intervinientes, los propios profesionales que están ahí como en primera línea, empiezan a cruzar ese cansancio y hay que tener medidas de cambios rotatorios, medidas de respiro. Yo, mira, cuando estuve en la zona cero, uno de los momentos de respiro fue cruzar el río. Parece algo que sea simbólico, pero cruzar el río y ver cómo ese flujo de gente que retornaba volvían con otra actitud, pero cruzar el río es como estar en otro mundo. Eso no lo pueden hacer quienes están dentro. Cruzar el río, tiene que cruzar un río interno que es mental para darle herramientas para poder tener espacios de recuperación. Y los espacios de recuperación es tener procedimientos para que, aun estando dentro de ese contexto tan adverso, puedan recuperarse. De ahí una intervención muy especializada. Esto se hace con profesionales que están muy expertos en escenas traumáticas, en catástrofes masivas. Y esto es lo que tenemos en nuestros equipos de psicólogos que están ahí. El Colegio Oficial de Psicología ha puesto en primera línea a los profesionales de más cualificación de psicoemergencias. El grupo de JPEC, que es el Grupo de Intervención en Catástrofes, muy formados en esto. Y psicólogos sin fronteras, que ya llevaban también una experiencia muy larga. Y ahí es donde estamos librando esa batalla, porque es una batalla silenciosa, de entrega, de lucha caso a caso, y atendiendo las demandas más agudas. Pero es cierto que se va a requerir probablemente estructuras de seguimiento y a la población más afectada crear programas de duración media y de larga duración, sobre todo a los más afectados. Pero ahora es el momento donde cobra más protagonismo el apoyo emocional y psicológico, después de esa primera oleada de ayuda humanitaria, de ayuda mediante maquinaria, mediante todo ese despliegue de medios. Las sirenas se silencian, pero se activan los corazones para buscar una ayuda diferente. Pues ahí está ese mensaje. Antes de despedirnos, Juan, te pregunto, no lo mencionabas antes. Hablamos de los más pequeños. Veíamos como poco a poco los que pueden se incorporar a los colegios, otros van a tener que acudir a centros escolares, que no es el habitual para poder continuar esa formación, esa normalidad. Las universidades pasan a esa formación online. ¿Cómo va a afectar a medio plazo a los más pequeños? ¿Qué traumas se pueden quedar a largo plazo de lo que están viviendo los niños? Y sobre todo, ¿cómo podemos afrontarlo con ellos? Mira, los niños tienen una capacidad extraordinaria de adaptación a la adversidad. Paradójicamente, parece que siendo pequeños, efectivamente son vulnerables, pero si se hacen bien las cosas, si se permite que mentilen emociones, que puedan expresar, que puedan transmitir, que se les dé contextos de seguridad. La terapia más eficaz que hay, el contexto más sanador, es crearles contextos seguros y volver a su normalización poco a poco. Entonces, las escuelas tendrán que tener una etapa de recogida, de reencuentro, donde se pueda hablar. Creo que ahí los psicólogos escolares van a tener una tarea importante de crear estos grupos de encuentro y los profesores también guías para cómo poder transmitir y elaborar que esto ha sido excepcional, que ha sido muy traumático, pero que va a poder superarse, sembrar esperanza y que lo puedan expresar en el lenguaje de los niños, que puede ser un lenguaje mediante dibujos, mediante plasmación con objetos. Los niños son muy prácticos, muy concretos, muy visuales. No podemos hacer las reflexiones filosóficas acerca de las causas, los porqués, con los responsables, si sí o si no. Los niños necesitan mensajes mucho más claros, mucho más securizantes y ver que los que están en el entorno están también regulados. Por eso la familia es muy importante que aprenda a transmitir esto con la máxima serenidad que puedan y darles esa mano, ese abrazo, que lo que transmite es que esto ha sido muy malo, ha sido muy catastrófico, pero ya estamos en otra etapa y esto ya ha acabado y tenemos que empezar a hacer las cosas poco a poco. Aún en los peores escenarios donde haya habido pérdida, ahí el acompañamiento tendrá que ser al duelo y un acompañamiento más largo, no fácil, porque atravesar el duelo es atravesar el dolor, pero ahí va a tener que ser necesario también. Y para eso estamos los profesionales, para poder ayudar en estos momentos a quien con sus propios recursos no pueda, o con los recursos naturales de la familia, los amigos, los grupos de encuentro, de barrio, no sea suficiente. Pues ahí está ese mensaje importantísimo a la labor ahora de cuidarnos en ese impasse, en ese break psicológico que sufrimos y esa frase, cuidar también a los que cuidan para poder seguir trabajando. Juan Rodríguez, portavoz de emergencias del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros por vuestra labor, que es importantísima en estos momentos. Un saludo. Silvia, ya lo ves, importante este momento también de acompañarnos, de hablar de emociones y sobre todo de respirar, porque esta tragedia que se está alargando en el tiempo puede dejar secuelas y marcas en la población valenciana. Así es la parte psicológica que vamos a seguir pulsando desde esta casa. Hacemos una pequeña pausa publicitaria, no se vayan a la vuelta, les seguimos contando toda la última actualidad de la Danaes, el noveno día.